qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de lego dc super billones con su buen amigo peter que le sigue trayendo la guía de logros o trofeos de los dlc ahorita les traigo el de di mi nombre que todos los logros o trofeos son secretos entonces pues bueno no deberías de saber que existe este otro trofeo y necesitas usar a la versión de billy de el dlc de la versión está del escape de sirvana no funciona con el billy o el chasán del juego base porque sé que algunos de ustedes lo van a intentar los amigos no sé por qué lo harían pero algunos de ustedes lo van a intentar y lo que consiste simplemente en transformarse de billy a chasán y es bueno chasán versión película eso es lo único que se tiene que hacer lo curioso de esto es que la descripción en español dice que es en el juego libre yo estoy en el juego libre y no me está votando entonces no sé si sea como que me esté sucediendo de más pero pues bueno yo estaba así de quizás tenga que meterme a un nivel y ese es el modo libre no entonces porque para mí estaría en la ciudad y acabado el juego es modo libre pero dije pues bueno entonces para hacer esto decidí meterme justamente al mismo dlc de donde sacamos a este personaje aquí del escape de silvana recuerden que es apretando selec y poniendo con los gatillos para llegar a donde están los niveles porque siempre alguien me lo pregunta y con el tiempo se me va a olvidar entonces por eso que lo explico mejor y cuando entré ahí fue cuando me votó el logro trofeo entonces fue así de ah bueno me votó eso es lo importante no entonces espero haberlos ayudado si fue así ya saben que selec se agradece muchísimo la guía completa tanto de logros o trofeos coleccionables 100% por si les falta alguna ficha de personaje carreras y demás todo está en el canal en la lista de reproducción que les aparece aquí abajo y que también estará apareciendo aquí en cualquier momento ahí pueden ver lo que les había mencionado de que fue cuando por fin me votó el logro trofeo entonces si les pasa como a mí me lo pueden dejar en la caja de comentarios para saber si realmente tendremos que haber entrado al modo libre de la historia cosas así y ya está espero que tengan un excelente día yo lo estaré viendo en mi siguiente vídeo bye bye